TALENTOS DE MI PUEBLO Bueno, hoy vamos a tener un programa súper especial porque vamos a estar conversando con unos cantantes que eran en su tiempo unos músicos muy talentosos de esta ciudad, específicamente de aquí, del barrio de Francisco de Miranda, donde me encuentro en los actuales momentos. Ellos están actualmente residenciados en la ciudad de Medellín, en el vecino país, en Colombia, y vamos a estar dentro de pocos segundos estableciendo contacto con ellos. Vamos a conversar con el amigo Anthony Mena, mejor conocido como Daddy STB, y el pana Andy Acasio, el nigga Dave Black. Bueno, ellos conformaron la agrupación Los Street Brothers, los hermanos de la calle. Fue una agrupación verdaderamente muy buena, que tuvo una gran aceptación, y que fueron invitados a muchos eventos, elecciones de reina, fiestas en los liceos, etc. Bueno, ya ellos estarán conversando un poco con nosotros. Bueno, creo que ya los tenemos en línea. Bueno, un saludo muchachos, Anthony Mena y Andy Acasio, ¿cómo están? Bueno, mi gente, ¿cómo están? Me contenta, de verdad, que estén bien. Un saludo para ustedes desde acá. Bueno, ¿qué les parece si conversamos un poco sobre lo que fue la historia de esta agrupación? Para que los fans del canal y toda esa gente de acá de Vía de Cura tenga esa información y lo reconozcan. Bueno, profesor, agradecido por esta entrevista, porque sabemos que están apoyando a todo el talento del pueblo, y por eso su nombre fue, el talento de mi pueblo. De verdad, mucho, muy agradecido de hablar con usted. Qué bueno, Anthony, que hayan aceptado brindarnos esta entrevista, así como bien lo dice. El talento de mi pueblo es una iniciativa que busca, de alguna manera, apoyar y brindarle exposición, ahora con carácter internacional, a todo el talento artístico, musical, que tiene nuestra gran ciudad Villa de Cura. Bueno, vamos a iniciar la entrevista, Anthony y Andy. Cuéntenos un poco cómo, en qué año se inició los Street Brothers, ¿no? Cómo nace esta agrupación, si pueden decirnos quiénes fueron sus primeros integrantes, cómo nace la idea del grupo, cómo se formó, cuéntenos un poco sobre ello. Bueno, sí, profe, Street Brothers, hace como 10 años, más o menos, pienso yo que fue. Sí, pues yo era estudiante de Mano Morales Carabaño, me recuerdo yo, por ahí en el 2013, sí, 2013. Me gustaba, pues yo estaba, yo estudiaba en el liceo y me la pasaba rapeando, improvisando en la plaza, improvisando en el liceo, improvisando con mis compañeros. Y, pues, llegamos al barrio, yo vivía en Francisco Miranda 2, Andy vivía en Francisco Miranda 1, y allá también, cuando llegábamos al barrio en la noche, también rapeábamos. Y ahí fue que nos fuimos conociendo uno por uno, pues empezamos primero dos, después tres, hasta que llegamos a conformar el grupo, un grupo de cuatro. En el barrio Francisco Miranda, este, no solamente, este, nos reuníamos los jóvenes de por allá, solamente a estar en la acera o a hacer deporte, sino también a compartir ideas sobre, este, diferentes talentos, bailarines. Había muchas personas que les gustaba también, que sí, los deportes. Había personas que les gustaban las producciones musicales, audiovisuales. Y nuestra persona que nos gustaba ese parafraseo de la rima, de la construcción de verbos, de la escritura, este, de forma verbal hacia el público, como unos buenos exponentes, siempre buscamos siempre la conciencia en los jóvenes, siempre dando algo positivo, por ende, siempre tuvimos la aceptación de nuestro barrio, de nuestra agrupación, que cabe destacar, que se llama Street Brothers, porque nos consideramos, los de la agrupación, como hermanos. Pues, de la calle nos conocimos y, por ende, el nombre. Pues, la historia empieza de esa manera. Hace 10 años atrás, ya empezamos ya como que a unificar ideas y empezamos ya con el objetivo de tener nuestra primera producción, que fue nuestra producción abajo las manos de Tánato, de Spilman Records, que nos tuvieron nuestra aceptación, le gustó nuestro proyecto desde Caracas. Eso fue una travesía que tuvimos. Este, nuestro primer audiovisual, bajo la mano de Miguel Ortiz, que nos colaboró demasiado, Zamora Televisión, todo el equipo de trabajo. Y, pues, de a partir de ahí, como que arrancamos y ya la gente conocía como que el nombre de la agrupación, como estos muchachos, los de Francisco de Miranda, Anthony, Andy, Luis, este, Manuel, ya sabían de nuestra existencia y, pues, empezamos a tener ya el apoyo de la alcaldía, de personas como que encargadas de ese impulso a los talentos locales, si se podría llamar. Sí, por eso, por eso también, este, como de todos lados que nos llegábamos, claro, nosotros llamábamos a Street Brothers, nos llamábamos a Street Brothers, pero, no, lo de Francisco de Miranda, donde llegábamos, lo de Francisco de Miranda, entonces también decidimos, para que el barrio de nosotros resaltara, nos pusimos FEDEME Family, que es Francisco de Miranda, familia. Ese es como quien dice el Prio. En ese Prio hay varios también cantantes que también cantan diferentes tipos de música, que son de Francisco de Miranda y también se llaman FEDEME Family. Ah, bueno, qué gran historia, ¿no, Anthony? Como bien lo dices, 10 años, imagínate. Bueno, recuerdo cuando tuve la oportunidad de tenerte en un aula de clases allá, como un estudiante del Liceo Mono Morales Carabaño, como bien lo describe. Verá que fue muy bonita la historia porque tuve la oportunidad de verlos. Creo que el profesor Benjamín Cabrera en alguna oportunidad los invitó. Y bueno, yo actualmente estamos viviendo aquí, en Francisco de Miranda 1, en el sector Ramón Agras, donde vivía Andy. Andy cuenta que estaba en el 1, Anthony dice que vivía en el 2. Y que en un principio, bueno, como bien lo dicen ustedes, comenzaron pues a tratarse desde la calle como unos hermanos hasta conformar un grupo de cuatro. Recientemente, muchachos, también el profesor Miguel Ortiz estuvo por acá por el programa conversando sobre los proyectos que tenía Zamora Televisión. Y en su oportunidad creo que los nombró. Nombró en los trabajos audiovisuales el apoyo que le brindó en su oportunidad a los Street Brothers. Bueno, entonces allí tenemos parte de la historia de esta gran agrupación contado de la mano de sus propios protagonistas. Bueno, por acá llega un mensaje, muchachos, del usuario Gabriel Iño. Él les pregunta a ustedes que en el tiempo que estuvieron aquí en Venezuela, en Villa de Cura, si pueden recordar cuántas producciones musicales hicieron. Cuántas canciones grabaron, si lo pueden recordar. Háblenos un poco de esa historia de la discografía. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir, de cantar y de registrar canciones? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, profe. Canciones así, tantas canciones como tal, no las tenemos en el momento para decirles son 30, porque sí son muchísimas. Bueno, les voy a hablar, por ejemplo, de la primera producción de discográfica que le hicimos en Caracas, en Spring Man Records. Él también contó con varias canciones, con la número uno que fue PDM Family, que todos la conocen. Tuvimos un mixtape, que grabamos después de ese disco, en Turmero, con Trébol Estudio, con Pedro. Y pues, varias colaboraciones que tenemos con varios cantantes también en Venezuela. Tenemos también con varios, con Santos, con Greco, con Arcaflow, con Fras, tenemos, bueno, varias. Y aquí en Colombia, también hemos tenido bastante, bueno, no hemos grabado así como un disco, como tal, pero sí hemos grabado varias colaboraciones con, por ejemplo, con King Chris. Él es un artista de República Dominicana. Sacamos un Dembow, que está en YouTube ya también. Ahorita estamos en otro proceso con otra canción con él, que viene en camino con varios artistas locales, de aquí va de Medellín, que es bien, que está muy buena. Y la última que sacamos ahorita, que estamos activos, que le sacamos un Videoliri. Y esa canción también fue, gracias a Dios, una de las, bueno, ya es la última, pues estamos ahorita en un proceso también para, ahí seguimos grabando otras nuevas. Qué bueno, muchachos. Bueno, todos recuerdan a ese éxito, FDM Family. Claro que sí, creo que llegó, inclusive, a sonar hasta en algunas emisoras de aquí, de la ciudad. Bueno, la verdad, muchachos, los felicito por el trabajo que, musicalmente, que hicieron y que hacen actualmente allá en Colombia. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, muchachos, para Anthony y Wendy. La usuaria Arroba Sayuri les pregunta que, ¿qué motivos originaron que ustedes emigraran hacia Colombia? Y nos pueden contar un poco, si fueron por motivos personales, profesionales, que los motivó a irse de su país y a seguir trabajando allá, pues como ahora los vienen haciendo. Nos pueden comentar un poco para que los usuarios conozcan más sobre la historia de Street Brothers. Bueno, fíjate que es curioso porque, pues bueno, no es un secreto que, pues mucho que emigramos, pues porque, bueno, la necesidad, la situación país, pues nos arropó y, pues obviamente, tenemos personas, pues a cargo que dependen del sustento que uno le brinda. Entonces, pues por eso, así, pues con mi compañero y yo, pues tuvimos que emigrar, pues, este, vino la, había la escasez, había, este, toda la situación, este, como quien dice, crítica en Venezuela, este, nos arropó la pandemia, entonces decidimos irnos. Y, pues, bueno, yo cuando llegué aquí a Medellín, igual que mi compañero, este, yo escribí unas líneas sobre los que emigramos y dice más o menos así. Emigrante, tengo fe que progresaré y lucharé y seguiré adelante. Soy emigrante. Yeah, 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 yeah. Qué bueno, Andy, excelente canción, ¿no?, que, que escribiste para los emigrantes, tiene buena rima. Bueno, y de verdad, como bien dices, muchos, muchos emigraron, fueron de Venezuela motivados a esa fuerte crisis económica y la situación país, que todavía, vamos a decirlo así, la está sufriendo Venezuela actualmente. Pero bueno, desde acá les deseamos el mejor de los éxitos y como todos esperamos que algún día vuelvan otra vez para acá triunfantes y puedan seguir alegrándonos con su buena música. Bueno, por acá el usuario arroba Luisfe, manda un mensaje y les pregunta Anthony o Andy, que cuántos años estuvieron activos aquí en Villa de Cura, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de asistir a todos esos eventos a los cuales fueron invitados, fiestas, matrimonios, reuniones, cumpleaños, etcétera? Cuéntenos un poco esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue esa gira? Bueno, profe, sí, así como tal, duramos como 4 a 5 años activos en Sabor, en el agua, porque tuvimos más que todo, a todo el estado, que tuvimos nosotros cantando. Bueno, que yo recuerdo así, bueno, más que todo en Vendimia, nosotros sí nos gustaba cantar en Vendimia, yo recuerdo, nosotros sí nos gustaba el programa porque la Vendimia era algo para recaudar, recaudar fondos para algo que necesitábamos en su momento. Nosotros, qué más que aportar, lo que ayudábamos animando la fiesta, ¿entiendes? Animando la Vendimia. También estuvimos cantando, bueno, casi todos los años cantábamos en las Ferias de la Villa, casi todos los años, ya parecíamos como cuando venía, no, ya se puede ver en los melódicos, siempre triblobe también, pero estuvimos juntos en las Ferias de la Villa con la alcaldía, que de verdad, en ese tiempo nos apoyaron bastante, cantamos en Turmero, en Caracas, Puerto Cabello, bueno, tantos sitios que yo no recuerdo, pero sí, de verdad, casi que todos los fines de semana teníamos un evento, gracias a Dios. Bueno, por cierto, en esos eventos nosotros logramos imprimir entre el primer disco, 400 discos imprimimos en ese tiempo, y 400 discos vendimos, gracias a Dios, pero no tenemos ninguno, no quedamos ninguno con nosotros, lo vivimos todos, gracias a Dios. Bueno, así como tal, pues en esos eventos así, ya de nosotros, yo por ejemplo, tengo cinco años acá en Colombia, sí, duramos como de actual, cinco años activos allá en Zamora, gracias a Dios, lo hicimos a conocer, ah, de todas las redes que nos invitaron, bueno, para todos los que nos invitaron, bueno, nos invitaron, bueno, interesante, Anthony, esa parte que dice de las vendimias, verdad, que no recordabas, y cómo no, fueron muchas, ¿no?, las que ustedes participaron, siempre con ese espíritu de querer ayudar, de colaborar, y también muy importante esa gira, que fuera de nuestro municipio, tuvieron la oportunidad, ¿no?, de que fueran conocidos, como bien dice, pues, en diferentes ciudades, Cagua, Turmero, Maracay, San Juan de los Morros, y de verdad, que en las fiestas de Villa de Cura también, tuvieron protagonismo, vamos a decirlo así, no tanto como los melódicos, como tú dices allí, pero, sí, sí, de verdad, estaban fijos, yo recuerdo, bueno, y hablando de esa parte, Anthony, humanitaria, por decirlo así, la usuaria Carmencita BDC, que está viendo el programa, nos acaba de mandar un mensaje, y ella ha visto en las redes sociales, especialmente en el Facebook, que los Street Brothers, parece que se agrupan y mandan ayuda, ayuda, ayuda humanitaria, imagínense ustedes, fans del canal, lo que están haciendo estos muchachos, ¿no?, tengo entendido, Anthony, que mandan cajas con medicina, implemento médico, inyectadora, gasa, alcohol, es decir, de alguna manera ustedes contribuyen a la dotación de ambulatorios y de centros asistenciales de salud, esto, yo no lo había escuchado nunca antes, hacerlo por otra agrupación, especialmente de Villa de Cura, de verdad que lo felicito, y nos interesa que nos cuenten un poco de qué se trata, ¿no?, de dónde surgió esta idea, cómo lo hacen y por qué lo hacen, pero eso lo vamos a ver en la próxima parte del programa, así que vamos a una pausa y ya regresamos.